Yo presiento que con Burlesky se puede encontrar a dos artistas de dos generaciones que hacen en un encuentro intergeneracional en el que la una clásica y la otra novedosa para hacer ver en el espectador que en sí el arte es uno solo. Sí, excelente, definitivamente Cristina Aguilera muestra su voz, Cher, muy lindo, la película muy buena para ver, llamar la atención, los bailes, muy linda la película. A ver, definitivamente es una película espectacular con dos grandes artistas y sobre todo con un contenido que es familiar y yo creo que es enriquecedora a la misma vez. Bueno, realmente no tenía muchas expectativas sobre la película, ni buena ni mala, realmente no estaba esperando nada. Sentí finalmente que es una mezcla como entre Coyote Ugly y Cabaret, o sea, es una película con una historia muy simple, es, o sea, chica del pueblo quiere triunfar en Los Ángeles, pero la parte musical es impresionante, la voz de Cristina Aguilera es una maravilla, Cher, es una presencia realmente grande en escenario. Entonces digamos que es eso, es una película con una historia muy sencilla, de pronto un poco predecible, pero la parte musical es realmente buena, las canciones son muy buenas y el performance de este par de artistas es realmente impresionante. ¿Eso es la chica que estaba backstage ayer? Quiero estar ahí, quiero hacerlo. Hola, me gustó mucho, me parece excelente la actuación de Cristina Aguilera y el show, es una, pues, gran artista y, bueno, pues, felicitaciones, excelente. ¡Hey, Dave, corte! ¡Puede un segundo! ¡Puede a mí lo que estás buscando! ¡Estoy buscando a alguien que pueda hacer la rutina! Bueno, y los invito a todos para que vengan a ver La Burlesque, es una película totalmente diferente, algo que se salga totalmente de los esquemas, para que ustedes estén en contacto, es no solamente de la persona de Cher, sino del personaje de Cristina Aguilera, que desempeña un papel totalmente espectacular. Bueno, amigos de Levante, estoy sorprendido con la actuación de Cher y de Cristina Aguilera, definitivamente nos dejaron mudos. Sí, algunas, algunas cosas que se pudieron enriquecer más, definitivamente, pero una película muy, muy sorprendente, se la recomiendo, una muy buena calificación. Sin duda, uno de los principales atractivos que tiene la película Noches de Encanto, que es el título con el que conoceremos a Burlesque, aquí en nuestro país, es poder tener en la pantalla a una leyenda del cine y del canto, como es Cher, y pues la debutante Cristina Aguilera, que no se queda corta a la hora de hacer sus interpretaciones musicales. Hay que definir que la película, aunque está etiquetada con el sello de musical, no es un musical como hemos visto Chicago, como hemos visto Dreamers, Soñadoras, porque no está la música mezclada con el guión de las palabras, sino que aparecen simplemente números musicales. Cher está estupenda, Cristina Aguilera no se queda corta en sus interpretaciones musicales, un tanto sí en su interpretación actoral, pero vale la pena destacar que las dos actuaciones que tiene Cher en esta película son sencillamente memorables. Una, cuando canta You Haven't Seen The Last of Me, la canción por la que estuvo nominada y también ganó el premio Globo de Oro, pero que curiosamente no está dentro de las candidatas al premio Oscar. Eso es una cosa que no entendimos ninguno porque la canción es muy bonita y valdría la pena que la hubieran incluido en la ceremonia del 27 de febrero. La película, la gente que le gustan los números musicales, las coreografías, la luz y la cantidad de cristales Swarovski que se usaron para su escenografía, pues vale la pena que la vean. Y lo más importante, como les dije, ver a Cher en pantalla va a ser siempre un gran espectáculo. Yo en lo personal hubiese preferido ver más Cher que Cristina Aguilera, pero a las nuevas generaciones les gusta también la estadounidense ecuatoriana que por estos días se le iba olvidando una línea en el Super Bowl cantando el himno nacional, pero no le dieron tan duro como si lo hubiéramos dado nosotros. Así que vale la pena ver Noches de Encanto si les gusta la música en pantalla grande. Noches de Encanto si les gusta la música en pantalla.